En el Plan Nacional de Desarrollo se incorpora un capítulo denominado Economía Verde que daría digamos motivo para optimismo sobre el plan y de hecho en ese capítulo se incorporan cuestiones de mucho interés en relación con la protección de los bosques, en relación con la protección de diversos ecosistemas en relación con el desarrollo urbano pero infortunadamente todo ese planteamiento que se hace en el capítulo de Economía Verde no se refleja en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental La OCDE ha indicado y muchas otras instituciones pero la OCDE indicó en su evaluación de la política ambiental en Colombia que Colombia tiene un presupuesto paupérrimo para el tema ambiental si se compara con los países de la OCDE que tienen una asignación que oscila entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno el Producto Bruto Interno en Colombia eso si acaso está por allá en el 0.35, 0.50 y naturalmente eso no se mueve y entonces claro que en buena parte del Plan Nacional de Desarrollo queda como un conjunto de buenas intenciones puesto que los recursos en lo que se refiere al Ministerio del Medio Ambiente no se incrementan entonces si no se incrementan los recursos pues difícilmente se va a lograr algo de otra parte hay contradicciones en el mismo Plan de Desarrollo entonces frente a todo eso que es positivo que es el discurso de la economía verde hay cuestiones negativas en primer lugar el tema presupuestal en segundo lugar se incorporan lo que han denominado algunos el mismo Presidente del Congreso denominó como orangutanes y un gran orangután es la licencia ambiental express que es muy preocupante desde el punto de vista de la conservación ambiental y otro gran orangután es aquella disposición que otorga al Ministerio de Minas en las competencias en relación con la protección de las cuencas hidrográficas de los municipios mineros que de alguna manera es que el Ministerio del Medio Ambiente cede al Ministerio de Minas competencias que no tiene por qué cederlo